¡Aplausos! Activa el senado de votación, inmediatamente. Señor presidente, le permita a la señora dos minutitos, un minuto para que exponga a la señora asambleísta. Ha sido aludida, le solicito que aclare la intervención de la asambleísta. Gracias, señor presidente. Efectivamente, yo pedí que se incluya en la resolución que habíamos tomado un segundo inciso, que en realidad afecta a que se resuelva satisfactoriamente, que es el deseo de todos nosotros, la indemnización a los funcionarios que fueron cesados de sus funciones por el cierre de los comisariatos. Hay una pequeña frase, yo había pedido a la secretaría de la asamblea que se retire esa frase en la resolución para mandarle, pero según entiendo no es posible porque la resolución fue aprobada de otra manera. Para hacer esa rectificación yo pediría a todos los compañeros que aprobemos la solicitud de Fausto Cobo, por favor.